Un poco más por acá entonces, vamos a matar al gusano esta linda noche por acá eso Con sensación, pues miren claro que sí Vamos entonces, esto dice ¡Y cómo se mata el gusano! ¡En la glacia gran! ¡Cuándo va a escapar! ¡Y en Tirola, Guatemala! ¡Eso, eso, muévelo, 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 muévelo ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Vamos a ver Vamos a ver Todos con los buenos en esto ¡Esto dice! ¡Y cómo se mata el gusano! 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 El gusano se mata al tí, se mata al tí Así, 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 así Muele, muere, 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 gusano, muere Y muere este gusano Y muere este gusano Pero con unelle�al Ser tiene Y cómo se mata el gusano, pero con su sensación ¡Ay! Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano Se levantan las manos haciendo movimientos el sol ¡Ay! Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano Se levantan las manos haciendo movimientos el sol ¡Vamos a ver cómo está toda la gente vinda de la gavia! ¡Vamos a ver! ¡Todos con los buenos arriba! ¡Vamos a matar el gusano a esta vida noche! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, mis santos, cómo mata el gusano! ¡Mata el gusano, compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡A matar el gusano! ¡A matar el gusano, compadre! ¡Eso dice! ¡Y cómo se mata el gusano! 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 ¡El gusano se mata así! Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Y muere ese gusano Y muere ese gusano Echa la copa, pero con sensación ¡Corribil! Vamos a ver todas las chicas con las manos arriba Eso, eso, vamos a ver ¡Esto dice! ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Y muere ese gusano ¡Gusano Mayoso! Había quemado el gusano esta noche Y muérete el gusano